¿Alguna vez te has animado a caminar hacia lo que no conoces? Es como un salto al vacío. Confiar en tu intuición y salir a explorar el desierto. Las posibilidades son infinitas. Una invitación a descubrir lo nuevo. A ver lo que está oculto. Esa mezcla entre el miedo y la euforia. Entre la certeza que tú tienes y la fe. Esa sensación que casi la puedes tocar. Es como una fuerza que te atraviesa. ¿La puedes percibir? ¿Hasta dónde es que llega lo que tú ves? ¿Qué hay más allá? Si logras derretir los límites y atravesar todas las fronteras, puedes dejar tu propia huella. Transformar ese desierto en el escenario perfecto. En el que contar una historia diferente. Animarte a ver lo que no está a la vista. Lo que con los ojos, pues, no se ve. Suena bonito, ¿verdad? Subtitulado.